Sale pues, porque vamos a comenzar con otro tema por allá que están pidiendo los amigos Algo del rayito y sus parientes de allá de Coicoyán De las flores compadre, sale pues, vámonos con este tema, dice Y saludamos a toda la gente de Coicoyán de las flores Para el compa, el rayito y sus parientes Y échale, compadre, eso Coicoyán, coicoyán, coicoyán Si que es atao Nadie canto yo, si yo, nadie ni acusió, mi aculina y yo Y yo estaba que vi, ta cosa que hubiera no yo, mi acusió, no yo Y yo estaba que vi, ta cosa que hubiera no yo, mi acusió, mi acusió, mi acusió, mi acusió Ay, 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 chaperrita Y saludosito a la buena compa Salta cerveza, primo Y yo estaba que vi, ta cosa que hubiera no yo, mi acusió, 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 mi ac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!